Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este pistoletazo de salida que damos hoy a El sueño de Julieta, un cuento en el que hemos reflejado los derechos de la infancia con parálisis cerebral, que a su vez hemos teatralizado y que hará comienzo a todo un teatro itinerante que irá recogiendo en los distintos lugares de España. Deciros que El sueño de Julieta ha sido posible fundamentalmente a la colaboración de profesionales del movimiento asociativo Espace, en particular a la colaboración de Cristina, Irene de Apace Toledo, Rosa de Apace Toledo, Raúl de Apace San Fernando y Olimpia de Espace Badajoz, que cada uno en su diferente especialidad han hecho posible que esto sea una realidad. Y luego a nuestras niñas, que son las protagonistas, que las veréis hoy y que son las protagonistas también de este teatro. Y para inaugurar esta jornada, pues tenemos, como siempre, un gran plantel dirigido y encabezado por nuestra presidenta, Manoli, y también por Guiomar, que es, y que la haremos paso posteriormente, y que representa al Real Patronato. Manoli, tuya es la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Ángeles, gracias por estar ahí una vez más en esta jornada tan interesante desde Confederación. Agradecemos, Olga, también. Me vais a permitir que, en primer lugar, pues le dé la bienvenida a los niños y niñas que hoy están en esta jornada. Vosotros sois los protagonistas de este sueño de Julieta. Y, bueno, también, Yoama, como representante del Real Patronato, muchísimas gracias también a los representantes de UNICEF y de CERMI Estatal. También, evidentemente, a todos los que nos estáis acompañando, familias, profesionales, a todos en general, muchísimas gracias por estar presentes en esta jornada, a pesar de que ya nos hemos acostumbrado a vernos a través de la pantalla. Bueno, pues como inicio, deciros que es un privilegio para mí abrir esta jornada dedicada a un tema que nos convoca con urgencia y esperanza. La inclusión de la infancia con parálisis cerebral. Este encuentro presenta un cuento llamado El sueño de Julieta, un título inspirador y que también nos llama a reflexionar. Porque los cuentos son ficción y los sueños son fantasía. La historia de hoy, que conoceréis, es, por lo tanto, la historia de una ilusión que tenemos que perseguir para hacer la realidad. Una llamada a la acción para construir un mundo donde todos los niños y todas las niñas, especialmente aquellos que tienen grandes necesidades de apoyo, tengan garantizado su derecho a vivir en igualdad y participación como los demás. La inclusión es un pilar fundamental en nuestra sociedad, un compromiso que debemos renovar día tras día. Vivir con parálisis cerebral no debería ser un obstáculo para el acceso a la educación, al ocio, entre otros. Sin embargo, la realidad es que enfrentamos barreras significativas para nuestros niños y para nuestras niñas. Hoy, los menores que nos acompañan nos traerán la voz de Julieta, la protagonista de este cuento. Nos hablarán de la necesidad imperiosa de parques adaptados, ludotecas, cambiadores inclusivos y de posibilidades tan fundamentales como el disfruto del baile o el acceso a los centros de ocio, a discotecas para los jóvenes, pero siempre hay acompañados del asistente personal. Abordaremos la importancia que la sociedad disponga de redes de apoyos para quienes tienen mayores necesidades. Para los que participan, para que los que participan, perdón, no sea un sueño inalcanzable, sino una realidad cotidiana. Estamos aquí porque creemos en un futuro diferente, un futuro en que el sistema sea capaz de adaptar a cada niño y a cada niña, un futuro donde el ocio no sea un lujo, sino un derecho accesible para todos. La situación actual nos muestra que tenemos grandes necesidades de apoyo y que se traduce muchas veces en vulneración sistemática de derechos. Esto conduce a la exclusión social, la frustración y la indiferencia aprendida. No podemos permitir que nuestra infancia quede atrás. Es nuestra responsabilidad como sociedad garantizar que las políticas de infancia incorporen no solo una perspectiva de discapacidad, sino especialmente una comprensión profunda de las grandes necesidades de apoyo. Este es el momento de unirnos, de trabajar juntas, para derribar las barreras que impiden a nuestros niños y a nuestras niñas alcanzar sus sueños. La jornada de hoy es un paso adelante en este compromiso que lo tenemos que compartir todos. Gracias por estar aquí de nuevo, por compartir este sueño con nosotras y por trabajar cada día por hacer todo esto una realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manoli, por estar siempre, por impulsar algo tan importante como son los derechos de la infancia con parálisis cerebral o de la infancia en general con discapacidad, pues que muchas veces no hemos puesto, yo creo, desde las políticas de discapacidad, el foco suficiente y sin duda poner el foco en la infancia es una garantía, ya no solo de inclusión a presente, sino a futuro. Y como bien decías, ese foco tiene que tener presente las grandes necesidades de apoyo. Le damos paso ahora a Guiomar Monforte Sae, que es la jefa de área de programas y actividades del Real Patronato sobre Discapacidad, pero que además ha tenido muy presente todo este tipo de políticas, porque en años anteriores trabajó en Injube, con lo cual todo lo que tiene que ver con juventud es algo que le impregno desde el comienzo. Así que, Guiomar, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Ángeles y Manoli por vuestras cariñosas y amables palabras de presentación. Agradezco enormemente a la Confederación Aspace de Parálisis Cerebral de haberme invitado a mí en mi persona y a lo que represento, que es el Real Patronato sobre Discapacidad, del que nuestro director, por cierto, exculpa su ausencia, en la inauguración de esta preciosa jornada de presentación del cuento El Sueño de Julieta, Derechos de la Infancia con Parálisis Cerebral. Para mí, como os decía, es un placer participar en esta inauguración de esta jornada, ya que desde el Real Patronato, que como sabéis es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Derechos Sociales, bueno, ahora se ha sumado con la fusión de Ministerios Consumo y Agenda 2030, y también por parte de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo director sabéis que es el mismo que el del Real Patronato, pues es un gusto para nosotros poder participar en esta inauguración organizada por la Confederación Aspace de Parálisis Cerebral. Bueno, sabéis que el Real Patronato y la Dirección General trabajan conjuntamente, pues desde el ámbito estatal, pero también en colaboración con las comunidades autónomas, en la promoción, la defensa de los derechos de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y también en el impulso de las políticas públicas, pues sobre materia de discapacidad y accesibilidad universal, y también prestamos apoyos a organismos, entidades como vosotros, especialistas o no tan especialistas, en la promoción en materia de estudios, investigación y desarrollo de este ámbito. También trabajamos por la promoción de la aplicación de la perspectiva de los derechos humanos, que rige la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y también, como conoceréis, hemos apoyado y articulado el cambio del artículo 49 de la Constitución Española, precisamente en esta línea de política de cambio, y de una concepción nueva e integradora e inclusiva de la discapacidad. El texto que hemos impulsado, el cuya redacción os extraigo brevemente, es que los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles. Es, por tanto, un gusto para nosotros estar aquí presentes, aunque sea desde la distancia, por ese compromiso que además adquiere el Real Patronato en apoyo a la discapacidad y en el impulso con entidades varias, como ASPACE, que de hecho ahora tenemos un convenio en ciernes con nuestra entidad para la campaña de visibilización de buenas prácticas de vida independiente de personas con discapacidad y con grandes necesidades de apoyo. Esta jornada va a contar además, como ha comentado Manoli, los grandes protagonistas son dos niñas, el testimonio de dos niñas con parálisis cerebral y con una mesa redonda estupenda que va a abordar medidas por una infancia inclusiva y que nos impulsa a mirar la parálisis cerebral desde los ojos de una niña con una aspiración a la humanidad en conjunto a ser mejores personas desde una visión más optimista, quizás no desde el capacitismo tradicional, desde la concepción, pues es un poco quizás paternalista de la discapacidad, sino desde la posibilidad ilusionante y la esperanza como revulsivo social para centrarnos más en todo lo que puede que nosotros mejoremos como sociedad y en apoyo a estas personas y no centrarnos tanto en lo que nos limita, nos condiciona o nos sabotea o nos autosabotea en el día a día. Porque en efecto la parálisis cerebral, como lo entiendo yo, pues no tiene por qué suponer una parálisis mental ni creativa, creativa, ¿no? Y ni mucho menos en el entorno ni en las personas que padecen esta situación, ya que la educación, desde la educación y la formación y sobre todo la voluntad y la buena predisposición, pues se pueden alcanzar grandes logros. Es además un cuento que, como nos contarán más adelante, pues se ha adaptado mediante comunicación aumentativa y alternativa, ¿no? Y, bueno, simplemente ya como a modo de conclusión y como agradecimiento final, pues de nuevo daros las gracias por habernos invitado y haber invitado al Real Patronato sobre Discapacidad para estar aquí presente y, bueno, os animo a que esta jornada sea muy provechosa y fructífera y sobre todo también que disfrutemos al final de la misma con la proyección teatralizada de este cuento, del que tengo también yo muchas ganas, pues, de ver y escuchar. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Guiomar. Hacías justamente referencia al artículo 49, a la reforma del artículo 49 de la Constitución, que además hace una mención específica a la infancia, con lo cual esta jornada no hace sino situar a Confederación Aspace en una posición líder de algo que todavía no se ha trabajado, como digo, suficientemente, que es ese poner énfasis en las políticas de infancia. Y como sé que estaréis presentes a lo largo de toda la jornada, yo creo que lo que nos van a contar Anne y Keara es fundamental, porque ellas en primera persona van a poner voz a las demandas de todo el colectivo de personas de infancia con parálisis cerebral. Ellas desde su vida, desde también cómo lo han vivido todo y cómo lo siguen viviendo todos, desde sus compañeros y compañeras de centro, nos van a contar dónde tenemos que poner el acento. Con lo cual, a partir de aquí, es el momento de escuchar y de tomar nota para que efectivamente todo ese gran trabajo que se está haciendo desde las instituciones públicas tenga presente a las grandes necesidades de apoyo. Así que, Anne, Keara, adelante, vamos a dar comienzo a vuestra mesa, a vuestra intervención. Sí. ¿Vale? Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo vivís este sueño de Julieta? Que efectivamente, como nos contaba Guiomar, está adaptado a lenguaje claro, a pictogramas y un poco a todos los sistemas y a todos los medios de expresión que podéis tener las personas con parálisis cerebral. ¿Qué hará? ¿Qué te parece esta iniciativa? Buena. ¿Te gusta? Sí, me gusta, me parece bien. ¿Y a ti, Anne? ¿Tienes el mico apagado, esta Cristina? Ahora. Personas. Sí. Me gusta. ¿Te gusta, Anne? Ya lo sé, además te ha encantado venir a Madrid. Bueno, pues aparte de esto, aparte de que os guste en sí el cuento, a mí me gustaría saber qué cosas os preocupan. Como juventud, ¿vale? La juventud estaría representada por Keara y infancia, que estaría representada por Anne. ¿Te parece que comencemos contigo, Keara? Sí, me parece bien. Va. Venga, cuéntanos qué cosas te gustaría hacer con tu tiempo libre y qué, bueno, pues no siempre puedes hacer. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A ver. Pues, a ver. Pues, por ejemplo, me gustaría poder hacer actividades al aire libre. Ir al campo, ¿verdad? Ir al campo, ¿verdad? Ir al campo, sí. Pues, para ir al campo necesito una persona que me acompañe, que esté conmigo. Si necesito algo, si necesito algo, se lo pido. Vale. ¿Y tienes normalmente a esa persona que está contigo para poder ir al campo siempre que quieres? No. 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 Vale. Ese asistente personal que todavía nos queda mucho en avanzar, ¿no? Porque, claro, una persona, la infancia con parálisis cerebral, como lógicamente tiene grandes necesidades de apoyo, pues necesita ayuda para todo y, claro, no puede ir, Keara no puede ir sola, ni tampoco, ¿eh? Vale. ¿Qué más cosas te gustaría hacer, Keara? Cuéntanos. Aparte de ir al campo. Pues, a ver. Me gustaría bailar. Que hay formas de bailar, ¿verdad? Se puede bailar rodando, que es muy divertido también. Yo también me sumo ahora a ese tipo de bailes, ¿eh? Y aquí, ¿qué pasa? ¿Puedes ir a bailar? ¿Encuentras un sitio donde puedas ir a bailar? No. No. ¿Por qué no siempre están adaptados o por qué? No siempre están adaptados para poder ir. Para poder entrar, ¿no? Sí. Vale. O sea, que tenemos el campo, bailar. Fijaros, son cosas cotidianas que la infancia que no tiene parálisis cerebral puede hacer con toda normalidad. ¿Y Keara nos está diciendo? Bueno, esos sueños que ya tiene, que deberían ser derechos, no están ahí. ¿Qué más cosas? ¿Qué, Keara, te gustaría a ti? Pues también me gustaría poder hacer deporte. ¿Qué tipo de deporte? Pues, por ejemplo, baloncesto. Baloncesto en silla, ¿eh? Mira que eso es una pasada de ver, ¿eh? Yo todavía no lo he practicado, pero es súper chulo. Vale. ¿Y para esto puedes hacerlo? ¿Tienes algún sitio donde ir? Sí. Ah, en esto sí. ¿Y con quién sueles ir? Pues, suelo ir con papá. ¿Con tu padre? Vale. Sí. Y en esto sí que parece que hay un poco más de avance en el deporte. Vale. ¿Y qué más cosas te gustan, Keara? Que yo sé que tienes muchas más. Pues también... También me gusta, por ejemplo, ir al campo. Vale. O sea, ya lo hemos dicho. Pero hay una que te gustaría mucho, mucho. Que es ya no solo ir a las clases de baile, sino ¿dónde? Claro, ¿dónde querías irte a bailar? ¿Dónde querías irte a bailar? ¿Qué hará? Pues, quería ir a bailar a una discoteca. Claro, porque Keara tenemos que saber que tiene 18 años. Entonces, claro, Keara ya quiere ir a las discotecas como van el resto de jóvenes y jóvenes, ¿no? Vale. ¿Y en ese caso qué nos pasa? ¿Qué hará con las discotecas? ¿Podemos entrar? No. Ahí, la adaptación, ¿verdad? Que no siempre podemos pasar con la silla. ¿Y luego dónde suelen estar los baños? Pues, los baños suelen estar lejos. ¿Y muchas veces? Sí. Suelen estar abajo. ¿Con todas las escaleras? Sí. Con lo cual, eso nos lo pone muy difícil porque salimos de casa y no sabemos cuándo vamos a ir al baño. Claro, no lo sabemos. Y aparte a la discoteca, ¿con quién te gustaría ir? Pues, me gustaría ir con papá. ¿Con tu padre? ¿A la discoteca? O igual, igual, igual a la discoteca, que es un espacio más de divertirte, tienes a un grupo de amigas. Claro, cuando te vas a ir de fiesta y tal, ¿tú con quién te quieres ir? ¿Con papá? Sí, también, con papá también, pero cuando tú dices, cuando nos dices, a mí me gustaría irme de fiesta, irme a la discoteca y tal, ¿con quién? ¿Con quién te gusta? Pues, ya, pues... Ahora es que, claro, ahora lo que ocurre es que muchas cosas las tienes que hacer con papá. Eso sí. Claro, pero ¿con quién te gustaría que no fuera papá? ¿Con tu profe? ¿Con tus amigos? ¿Con quién? Es que estamos un poquito nerviosos, ¿eh? Normal. Oye, ¿tienes, Kiara, tienes amigas ahí en Atempace? Sí. Y, oye, ¿y si a ti te gustaría un día hacer una quedada y decir, pues nos vamos todas a la discoteca? Sí. Eso molaría mucho, ¿no? Porque así a lo mejor puedes hablar de vuestras cosas, ¿no? Claro, sí. Claro, porque si está papá delante, pues bueno. No. Bien, hacemos muchas cosas con papá, pero, hombre, que podamos hacer cosas sin que siempre esté papá, ¿verdad? Sí. Claro, ¿y ahí necesitaríamos qué? ¿Qué necesitaríamos para poder ir tú y tus amigas de Atempace? Pues necesitamos a alguien que nos lleve. Alguien que nos lleve. Que si tenemos sed en algún momento, es importante llevar agua, pues si tenemos que beber. Y, claro, y nos tienen a lo mejor que ayudar, ¿no? A beber ese agua. Sí, porque a lo mejor nos cuesta, pero si nos ayudan, no nos cuesta tanto. Y lo podemos hacer, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Oye, y yo sé otra cosa que te gustaría a ti hacer en verano. ¿Dónde te gustaría ir en verano? Pues, en verano me gustaría ir a la playa. ¿A la playa? Sí. ¿Y qué pasa con eso de ir a la playa? ¿Qué nos pasa con el coche? ¿Podemos ir, podemos llevar la silla que tienes ahora en el coche? No. Vale. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al coche? A ver. ¿Tiene espacio para la silla? No. No, no nos entras a la silla. No te haces espacio. No entra. Y, normalmente, a ti, además, todos los días, cuando vas a Tempaz, al margen de que quieras ir a la playa, ¿qué tiene que hacer mamá y papá para que tú puedas ir a Tempaz? Pues, pues, a ver, tienen, tienen que despertarse pronto. Que si necesito ir al baño, necesito ayuda, que no lo puedo hacer sola. Claro. Y ya, si necesito vestirme, pues, en alguna cosa lo puedo hacer yo sola, pero en otras, en otras necesito ayuda, pero bueno. Y luego, cuando ya te has, ya te has despertado pronto, has desayunado, te has dado la ducha, te has vestido y todo, cuando llegas al momento del coche, ¿qué tiene que hacer mamá para que tú puedas ir en el coche a Tempaz? O papá. O papá. Sí, ya está el coche. Pues, papá, para llevarme a, para llevarme hasta el coche, me tiene que coger de la silla. Tiene que tener cuidado para no hacerse daño. ¿Cómo te coge? ¿Te lleva en la silla o te, cómo te lleva hasta el coche? Díselo. ¿Qué es lo que estás preguntando? ¿Cómo te coge papá? Para ir hasta el coche, papá a veces lo que hace es que pone el coche cerca para poder montarme en el coche. ¿Cómo te lleva? O sea, ¿que te coge, te tiene que coger, sacar de la silla? Sí. Me coge en brazos. Te coge en brazos, ¿vale? Porque Keara no tiene un coche adaptado, ¿vale? Y eso hace, pues, que todos los días su padre le tenga que coger en brazos para llevarla al centro. De hecho, la silla, la silla es eléctrica, ¿dónde tiene que estar? Porque no puede entrar en el coche. ¿Dónde se queda? Se queda aquí, en el cole. O sea, que no la podemos utilizar para ir a casa, para estar en casa y que Keara se pueda mover por ella misma, ni tampoco para muchas de las actividades. Y si nos vamos a la playa, pues, no tenemos la silla. No, claro. O sea, que fijaros, la falta de... Claro, porque tener un coche adaptado, ¿cuánto cuesta? ¿Mucho o poco dinero? Cuesta mucho. Claro. Y papá y mamá no lo pueden comprar. Y entonces, pues, Keara... No pueden comprarlo y les cuesta más dinero. Eso es. Eso es. Algo tan sencillo como un coche adaptado está haciendo que Keara no tenga tantas posibilidades de autonomía. Vamos a preguntarle ahora a Anne, ¿vale? Luego volvemos contigo, Keara, ¿eh? A ver, Anne. En tu caso, ¿qué cosas te gusta a ti hacer en tu tiempo libre, Anne? Primero se va a presentar, Ángeles. Ah, bueno, bueno, claro. Preséntate y dinos de dónde eres y todas estas cosas. No, para que te conozcas, a ver, di algo que necesitas de Pepe. ¿Qué te gusta? No, Anne. Sobre mí. Me llamo Anne. Tengo nueve años. Vivo en Valladolid. ¿Y qué te gusta? Me gusta comprar en Ikea. Esto me lo quería decir hoy. ¿Te gusta comprar en Ikea? Bueno, a Anne le encantan las tiendas. Yo que he tenido alguna vez la posibilidad de quedar con ella, le encanta mucho ir de tiendas. Vale. ¿Y las tiendas, Anne? ¿Las tiendas están fáciles para entrar a veces? O algunas sí y otras no. ¿Están fáciles? Bueno, están fáciles porque además la lleva mamá. Están fáciles Ikea, ¿verdad? Y hay otra que te gusta mucho también, que yo sé. Sí, le gusta a una a Ángeles, pero dile, no está en mi comunicador aquí. Esto va a ser de traductora a su madre, Ángeles. Porque no sé. El corte inglés. El corte inglés le gusta mucho a Anne, cuando viene a Madrid. Vale. ¿Y qué más cosas te gusta a ti? A ver. ¿Qué te gusta hacer? A ver, que te gusta. Aparte diría Ikea. ¿Qué te gusta? Aparatos. Mando. Le gusta darle al mando. Para moverte tú sola. ¿Sí? Claro. Ella le gusta moverse sola. Y, oye, ¿tú puedes ir a Anne? ¿A parques allí en Valladolid, donde puedes jugar con otros niños y niñas? ¿Qué? Estoy diciendo con la cabeza. No. ¿Y te gustaría, si ya sé que me estás diciendo que no, y te gustaría ir a esos parques, Anne? Mira qué caras. No, porque como no puede disfrutar igual, por eso dice que no. No quiere ir a los parques que hay con los niños y niñas sin discapacidad, porque no se puede subir a los columpios. ¿No? Sí. Sí. Sueño. Mira, díselo lo de los parques antes. Lo habíamos visto. Ah, que tienes ahí algo preparado. Me gustaría tener donde vivo parques adaptados. Sí. Hay algún columpio, pero no puedo subir con mi silla. Sí. Y las ruedas de mi silla se atascan porque muchos parques son de arena. Sí. Sí. Nos faltan espacios de ocio infantiles adaptados. Sí, pero luego cuando te pregunto, Ángeles, más, tú has preparado tus cositas, pero... Vale, espacios de ocio, o sea, los parques que no tengan arena, que te pueda entrar la silla para ir a los columpios. Y oye, Ángeles, y dices, espacios de ocio, ¿esto qué es? ¿Me lo cuentas un poco más? ¿Espacios de ocio para jugar con otros niños sin discapacidad y otras niñas sin discapacidad? ¿Es eso? ¿Sí? Oye, ¿no te estarás refiriendo a ludotecas? Esto no lo he ya preparado, Ángeles, pero como ya sabes que somos como lo de los ventrílocos, mamá también le va a echar una mano. Es como lo de Kiara que ha dicho. Están acostumbrados, al haber esa falta de accesibilidad y de a veces de espacios que puedan compartir con las personas que no tienen discapacidad o con los niños, ¿qué pasa? Que solo ven el mundo a través, para ellos lo más común, por desgracia, es estar con niños en su situación. Normalizan el estar, lo raro es estar con niños sin discapacidad y lo habitual es estar con niños como ella, por eso ella te dice lo de los parques, porque tú vayas, sabe que cuando ha ido, tiene una dificultad, que nadie se acerca a jugar a veces, que tienes que jugar sola y dice, a mí eso no me gusta. Normal. ¿A quién le gusta jugar solo? ¿A nadie? Mamá nos lo está explicando muy bien. Claro, y tú también, que nos has dicho que quieres parques que tengan columpios donde poder subir con la silla y que no se atasque la rueda en la arena. Y hay otra cosa que yo sé que a ti te preocupa mucho, que es, ¿qué pasa con cuando salimos a la calle y con los baños? A ver, ¿qué nos pasa con eso? Cuando voy de paseo o viajo a otra ciudad, tengo que llevar pañal. Nos cuesta encontrar un baño adaptado y no hay, y me tienen que cambiar el pañal en el suelo. No me gusta. Normal. Claro, pensemos, o sea, no tenemos baños adaptados. En algunas ciudades, por ejemplo, Pontevedra, se pusieron unos cambiadores inclusivos que estaban en el centro de la ciudad y eso, pues por lo menos te permite que si estás en el centro y te estás moviendo por el centro, poder ir al baño. Pero si no, estamos ante la realidad de que la infancia con discapacidad está teniendo que con parálisis cerebral, está teniendo que normalizar que le cambien en el suelo y está teniendo que normalizar llevar pañal para poder salir a la calle o para poder viajar. Cuando perfectamente Ane, pues puede controlar el esfínteres e ir al baño cuando ella lo diga, ¿no? O sea, que esta es una vulneración de derechos como muy básica y estamos todavía en este punto, ¿vale? ¿Alguna cosa más nos quieres contar, Ane? Sí, pero me contamos lo del metro. Digo lo del metro. Hay lo que nos pasó en el metro, a ver. Me gusta cuando voy a Madrid y en metro. No hay en algunas estaciones ascensor. Una vez estaba estropeado. ¿Y qué pasó? Y mamá me subió en brazos y un señor subió la silla por las escaleras. Fijaros, es verdad que en Madrid hay muchas estaciones sin adaptar. Yo, por ejemplo, cuando me he cambiado de casa me busco una que esté adaptada porque si no, no tienes opciones. Pero aparte hay otra cosa que pasa mucho y es que los ascensores no tienen mantenimiento. Entonces, claro, tú llegas al sitio y tienes dos opciones. O salir, como salieron Cristina y Ane, en brazos y con la ayuda de alguien, voluntariosamente, pero que los derechos no son así, ¿eh? Que voluntariosamente nos ayude. O si no, es darnos la vuelta hasta la estación más cercana a buscar si el ascensor ese sí funciona. ¿Vale? Esto es algo que nos dificulta muchísimo, la movilidad. Vale, pues le vamos a preguntar ahora, si te parece bien a Ane, a Chiara, a ver si nos quiere contar algo del cole. ¿Qué hará? A ver, a ti en el cole, ¿qué te hubiera gustado? Pues me hubiera gustado poder... Me hubiera gustado poder hacer otras actividades. ¿Y te hubiera gustado, Chiara, ir algunos días al cole donde están los niños y niñas sin discapacidad? Sí, me hubiera gustado ir. Vale. ¿Y qué pasó? ¿Pudiste? No. ¿Qué pasó? ¿Lo buscaste, buscaste y en Madrid qué pasa? No. ¿Hay coles donde podáis juntaros los niños y niñas sin discapacidad? No. ¿Con otros niños con discapacidad? No, no había esa opción, ¿no? No. ¿De hacer educación combinada? Que a Chiara le hubiera gustado mucho. Vale. Vamos a preguntarle a Ane sobre el cole. Bueno, en este caso, a Cristina, que fue la que tuvo que tomar la decisión del cole. A ver, cuéntanos, Cristina. Ane es más pequeña que Chiara. Chiara, aparte de que se expresa mejor que Ane y aparte ya puede votar Chiara. Que me lo chivó el otro día, ¿eh? ¿Eh? Pues nosotros sí, tuvimos que tomar la decisión porque era así con el dictamen de escolarización en nuestra comunidad por lo menos y en nuestro caso Ane con una ausencia de comunicación oral y necesidades complejas tenía que ir derivada a un colegio de educación y institución directamente. Que es verdad que les dificulta un poco, les dificulta la inclusión, el aprendizaje, al igual porque cuando son tan pequeños es más fácil que puedan coexistir y trabajar y jugar y relacionarse con niños de esa edad tan pequeño. Aunque luego tengas que cambiar a otro tipo de modalidad de escolarización, pero aquí esa posibilidad no existía. Y creo que existe. En cuanto haya ausencia de comunicación oral, debes ir a un colegio de educación especial. Solamente, solo. Por la falta, perdona, por la falta de recursos que hay aunque les está claro. Claro, porque en los coles de educación especial, pues, o sea, en los coles ordinarios lo primero que no hay es logopedia. Con lo cual, si tienes opciones, de luego, pagarte tú la logopedia y para que tu hija desarrolle el lenguaje y luego, pues, claro, los maestras de audición y lenguaje, pues, igual te ponen tres o cuatro horas a la semana. Que es que no te cubren ni las asignaturas troncales, con lo cual es que tu hija esté, pues... Y luego se añade el problema, Ángeles, de los comunicadores. Que estos niños, por desgracia, necesitan un sistema de comunicación. Normalmente, un aparato de, ya sabes, de tecnología. Y, aunque están incluidos ahora en el sistema de la seguridad social, a las familias, por desgracia, como las competencias, ya sabemos todos, que van por comunidades autónomas. Y esto nos viene muy bien, que nos están escuchando representantes del Real Patronato, de la Discapacidad, de UNICEF. Pues, que sepan que, dependiendo de qué cada comunidad, es más fácil o más difícil acceder a estos dispositivos. Y muchas familias nos estamos viendo obligados a financiarlos primero nosotros. Con el riesgo de si te lo va a reembolsar tu comunidad o no. Tenemos que, un derecho que tienen de poder comunicarse, se les está privando para poder desarrollarse al igual que los niños. Totalmente, porque además, si no... ¿Cómo podemos hablar de inclusión si no abordamos primero la comunicación? Sin comunicación no hay posibilidad de inclusión, porque sin comunicación no hay participación. Y efectivamente, hemos conseguido que estén dentro de la seguridad social, pero ahora, ¿cómo se prescriben? Porque muchas veces, cuando ven a una persona, a un niño o una niña con parálisis cerebral, pues, empiezan a cuestionar, pues, es que si no tiene capacidad no le vamos a prescribir ese comunicador. Y hay que, primero, desvirtuar que tiene capacidad, que Anne tiene y mucha. Alegan esa falta de capacidad, que también sí que es verdad que no tener un desarrollo como un niño. Lo que estamos hablando de no ir con niños sin ningún tipo de discapacidad, eso les hace que su desarrollo no sea el mismo tampoco. Aunque tengan una capacidad cognitiva plena, van a ir siempre un poco por detrás. Por desgracias, ¿no? Sin embargo, si la educación realmente apostara, pues, estaríamos en otro punto. Bueno, Anne y Kiara, muchísimas gracias por vuestro testimonio, porque yo creo que es la clave, ¿no? De cambiar las cosas, porque nos lo han dicho las niñas en primera persona. Ahora vamos a darle paso a Gregorio Sarabia Méndez, que es delegado de Derechos Humanos y para la Convención de CERMI Estatal, y a Silvia Casanovas, que es responsable de Políticas Locales y Participación de UNICEF. Muy buenas, Gregorio y Silvia, estáis ya por ahí. Bueno, yo lo primero que os voy a lanzar es cómo se os queda el cuerpo después de escuchar a estas dos niñas. Es decir, ¿qué pensáis de lo que nos han contado, de cosas tan cotidianas que para cualquier niño o niña sin discapacidad, pues, no plantearían ningún inconveniente y cómo, en el caso de estas niñas, pues, tienen que dejar atrás sistemáticamente, ¿no? Bueno, Silvia, si quieres intervenir tú primero, adelante. Bueno, gracias primero. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Muchas gracias a Kiara y a Anne para compartir, ¿no? Y creo que, pues, ¿cómo me quedo? Primero, para mí estos espacios donde directamente participan niños y niñas expresando su experiencia, me parece que son fundamentales. No podemos hablar de políticas de infancia y derechos sin escucharles. A Anne y a Kiara, entonces, yo me quedo con sentimientos encontrados. Es un placer escucharles, pero al mismo tiempo, a pesar de que tenemos las leyes, la convención y demás, todo lo que queda, ¿no? Todo el recorrido que hay que hacer para que realmente sus derechos estén totalmente garantizados y que su día a día pueda ser como cualquier otro niño o niña, ¿no? Entonces, yo me quedo, pues, muy satisfecha de escucharlas, pero al mismo tiempo, bueno, pues, con la autocrítica y la crítica en general de todo lo que nos queda por hacer. Buenos días. Bueno, lo primero, encantado de participar en este encuentro, al igual que lo expresaba Silvia. Para mí, para ser mí, es muy importante acompañar una acción tan bonita como esta y tan necesaria. Lo decía Manoli en las palabras iniciales, lo decías también tú, Ángeles, y por supuesto por el acierto, ¿no? Coincido con Silvia es que es un gran acierto que los testimonios, que las realidades nos lleguen a partir de sus protagonistas y, por supuesto, que tengo esa ambivalencia, ¿no?, que comentaba Silvia, ¿no? Por el lado de escuchar y conocer, aunque sea a través de la pantalla, a Kiara y conocer a Anne, es una alegría escucharlas por el lado que tiene que ver con que puedan expresar sus realidades, pero claro, encontrarnos con esas realidades es doloroso porque efectivamente estamos en un país que cuenta con muchas leyes, que cuenta también muchas veces incluso con los recursos económicos y humanos como para transformar la sociedad en estos aspectos que aparecían recién mencionados, ¿no? Que son tan importantes para el desarrollo de la personalidad, para el desarrollo de cualquier persona, ¿no? Y que tiene que ver con el ámbito educativo, con el ámbito del juego, del ocio, con el ámbito también de la movilidad, de cómo se mueve una persona por la ciudad, con qué grado de comodidad, con cuánto tiempo extra tiene que contar, ¿no? La familia, por ejemplo, de una persona con discapacidad para hacer lo mismo que hace otra familia, ¿no? Que pueda tener un niño o una niña sin discapacidad, ¿no? Y todo eso, además que muchas veces, y vemos también el protagonismo que adquiere el entorno más directo de la persona con discapacidad, en este caso la familia, bueno, Kiara mencionaba mucho a su padre, hemos tenido la oportunidad también de escuchar a la madre de Anne, y en todo caso vemos cómo ese entorno familiar muchas veces tiene que resolver problemas que deberían estar resueltos socialmente, ¿no? Porque si no, sobre estas familias recae una carga muy pesada, ¿no? Y que es enfrentarse a una sociedad que parece no haber tenido en cuenta las diferentes necesidades que tenemos las personas, ¿no? Y que en este caso tienen las niñas con discapacidad, las adolescentes, las personas jóvenes con discapacidad y en este caso con parálisis cerebral. Y también me parece digno de mencionar el valor que tiene que Aspase logre impactar, ¿no? En la conciencia de todos, ¿no? A través de estas acciones, ¿no? Decía antes que me parecía un acierto este tipo de campañas, este tipo de iniciativas, y creo que justamente el soporte que se ha elegido, que es el soporte literario, el soporte de la propia expresión teatralizada, son desde luego medios muy eficaces, muy aptos, muy idóneos para generar conciencia sobre todos esos objetivos que ya apuntaba Silvia que tenemos que ir logrando como sociedad. Vale. En el caso, además de... Muchas gracias, Gregorio y Silvia. En el caso, además de la infancia con parálisis cerebral, ya no solo se suma. Se tiene que tener en cuenta la perspectiva de discapacidad, sino como apuntaba Manoli desde el inicio, comprender realmente que estamos ante niños y ante niñas que necesitan la ayuda de una tercera persona para todo, ¿no? Y cómo eso, o está presente, o si no, sistemáticamente se les está dejando atrás, ¿no? Lo comentaba Kiara, lo introducía también Cristina, en el ámbito educativo, pues ellas tenían la intención, el deseo, o bien de estar escolarizadas en la educación ordinaria, o bien, en el caso de Kiara, la combinada, ¿no? Pero no encontraban los espacios ni tampoco los recursos como para insertarse en ese marco inclusivo. Del mismo modo que tampoco los encuentran en los aspectos de ocio. Vosotros, vosotras, cada uno desde vuestra esfera profesional, ¿cómo os sentís interpelados a nivel profesional y qué creéis que podéis hacer para cambiar la realidad de estas niñas, en este caso? Porque hemos tenido a dos protagonistas niñas. ¿Qué es lo que se llama? ¿En qué soy yo, Gregorio, o como quieras, eh? Sí, por favor, Silvia. Perfecto. Bueno, en mi caso, si bien, Buenicef, ¿no?, trabaja en el marco de los derechos de infancia, yo trabajo muy concretamente en temas de participación infantil y adolescente, que con ASPACE hemos tenido también alguna experiencia previa. Entonces, trabajamos también en el ámbito local, donde están también los niños y niñas, ¿no?, más cercanos, ¿no?, a sus municipios, a las comunidades donde viven. Entonces, que niños y niñas tengan la oportunidad de poder opinar como ha salido, ¿no?, tanto que ahora, bueno, ya tiene 18 años con los espacios de ocio y tiempo libre, pero Anne con 9 años también, ¿no?, con lo que está más vinculado con los parques y demás, la importancia del ocio, ¿no?, para niños y niñas, y de qué manera les hacemos partícipes para la toma de decisiones. Oye, ¿cómo deberían ser estos parques? ¿Podemos hacer realmente una consulta para que chicos y chicas puedan decidir cómo son los espacios donde tienen que desarrollar su ocio? En nuestro caso, con la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, trabajamos en el ámbito local y siempre, siempre recomendamos a los ayuntamientos que tengan en cuenta los niños y niñas de cualquier tipo de colectivo. No siempre es fácil, lo que pasa que nosotras queremos que realmente se les tengan en cuenta cada vez más, por supuesto. Y cabe decir, cuando niños y niñas participan y proponen, ¿no?, pues, ¿cómo haríais realmente un parque, por ejemplo? Pues, muchas veces se tiene en cuenta una cosa tan sencilla como las fuentes. Anne decía, ¿no?, la dificultad, por ejemplo, de entrar en un parque con arena y la otra está bien, ¿dónde está la altura de las fuentes? O sea, cosas muy sencillas, pero que realmente, si les preguntamos a chicos y chicas, nos dan un poco la solución. Entonces, para no robar tiempo, para mí la clave es, en todos los procesos, donde tengamos en cuenta o donde queramos tener en cuenta la infancia, esta infancia tiene que participar. Eso para mí es la clave fundamental. Pues te cogemos el guante, Silvia, ¿eh? Sí, yo el primero, Ángeles. Creo que, claro, a partir, digamos, siguiendo el hilo de lo que comentaba Silvia, ¿no?, que es un tema de, vamos, de primer interés y que tiene que ser un objetivo estratégico que tiene que perseguir también el propio tejido de la discapacidad, ¿no? La participación de las niñas y niños con discapacidad, de la adolescencia con discapacidad y la juventud con discapacidad. Tú lo señalabas, Ángeles, falta visibilidad, falta contar con ellos y con ellas, falta escuchar su opinión y su voz en todos los asuntos que le conciernen. Y desde el CERMI, por supuesto, que nos sentimos interpelados hasta el punto de que nuestra gran agenda, digamos, de incidencia política, que, como sabéis, es muy intensa y extensa en cuanto a temas y en cuanto a la fuerza que hay que ponerle para ir sacando las cosas adelante, este año 2024 empezó bien porque empezó con la reforma del artículo 49 y, como bien señalabas, Ángeles, allí tenemos un nuevo mandato, ¿no?, con una atención específica a las necesidades de los menores de edad con discapacidad, a la infancia con discapacidad, a la adolescencia con discapacidad y a partir de esta reforma constitucional desde luego que se ha abierto un nuevo paradigma para lo que es también la protección frente a los múltiples focos de vulneración que sabemos que existe de los derechos de la infancia con discapacidad, ¿no? Y entonces, en este sentido, nos sentimos interpelados porque ahora a esos mandatos constitucionales hay que ir dotándolos de contenido, de políticas públicas que sean robustas y en las que además, como venimos diciendo, participen las propias personas con discapacidad en todas las fases porque eso va a ser el día de mañana cuando exista un reglamento, exista una orden del ayuntamiento para, por ejemplo, un parque de nueva construcción, ¿no? O un parque que va a ser remodelado, por ejemplo, tenga en cuenta lo que nos comentaba Anne, ¿no? Y que igual, si colocamos un gran arenero, a ese arenero no va a poder acceder una niña o un niño cuyas ruedas de su silla se queden allí atrapadas, ¿no? Y para que todo esto, para que podamos contar y para que los niños y las niñas puedan interactuar, como decíamos antes, con el resto de los niños y de las niñas, las que tienen discapacidad, los que no tienen discapacidad, puedan interactuar en entornos que sean accesibles, que sean respetuosos, que sean inclusivos, va a ser muy importante que estemos también encima de estos procesos legislativos que van a venir y que van a traer también reformas de lo que hay y en ese sentido estaremos también muy atentos con todas las obligaciones que de allí demanan para garantizar lo que en definitiva son derechos humanos de todas las niñas y los niños con discapacidad. Pues muchas gracias, Gregorio, muchas gracias, Silvia, y además, Gregorio, que en tu caso, pues, tendrás presente a las grandes necesidades de apoyo porque así nos lo has demostrado en otras ocasiones. Bueno, pues llega el momento esperado. Vamos a proyectar ese cuento teatralizado que además, ya os digo, Anne y Anne es la protagonista, interpreta el papel de Julieta, Chiara interpreta el papel de Valentina y luego tenemos una narradora que también tiene parálisis cerebral. Así que nos vamos a desactivar las cámaras para que las compañeras proyecten este maravilloso vídeo y se pueda ver en su integridad. Muchísimas gracias a todos y a todas y esperamos que os guste y sobre todo que sea replicable. Había una vez dos mellizas que se llamaban Julieta y Valentina. Se querían mucho. Estaban tan conectadas que podían saber lo que estaban pensando con eso lo mirarse y les encantaba pasar tiempo juntas, aunque a veces no era fácil. Julieta tuvo algunos problemas médicos al nacer y después de muchas pruebas la doctora les dijo a sus papás que Julieta tenía parálisis cerebral. Julieta iba a necesitar ayuda para comer, ducharse o acostarse, pero eso no le impedía vivir un montón de aventuras con su hermana Valentina, con la que tenía mogollón de cosas en común. A las dos les encantaba escuchar historias de aventuras, disfrutarse y jugar a ver quién llegaba antes a la meta en las carreras que hacían en el pasillo de casa. ¿Echamos una carrera? ¡Esta vez no me ganarás! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿No? ¡Bale! ¡Has vuelto a salir antes! Cuando sea mayor me gustaría ser profesora. ¿Ya sabes manejar el comunicador casi a la perfección? ¡Qué bien Julieta! Nos vamos a poder contar un montón de cosas. Oye, hoy te veo muy contenta. ¿Cómo ha sido tu mañana? Esta mañana me he despertado con mucha energía. Mi madre me ha ayudado a ponerme mi camiseta favorita. Después he desayunado con Valentina y con papá y mamá. He ido con papá a la parada y me he subido a la furgo del cole y ahora estoy aquí. Julieta tenía muchas cosas que decir y vaya si les decía. Ella podía comunicarse de muchas formas. Como habéis visto en el colegio Julieta usaba una tablet con la que podía ponerle voz a todas sus ideas y para comunicarse en casa utilizaba un cuaderno de comunicación. Así podía contar todas sus aventuras escogiendo las imágenes y uniéndolas en su cuaderno. ¿Os imagináis hablar con fotografías y colores? Así de divertido le parecía a Valentina. Ni qué decir tiene que además Julieta podía transmitir cuando algo le gustaba o no. Si estaba contenta y entusiasmada o si por el contrario se encontraba triste y aburrida con sus expresivas caras. Julieta estaba deseando llegar a casa para contarle a su hermana Valentina todo lo que había aprendido en el colegio. Siempre acababa un montes de risa escuchando las historias que se contaban una y otra. Por fin ha llegado el mejor día de la semana. Julieta, ¿sabes qué día soy, Julieta? Sí, es domingo el mejor día que más tiempo tenemos para jugar todos juntos. Quiero ir al parque. Julieta, sé que no puedes subir al autobús con tu silla. No está adaptado y está lejos para caminar. Sí, podemos ir en nuestro coche. Hemos llegado. Mira, nuestros amigos están allí. Es una pena que no podáis jugar a todos los juegos. Yo esperaré contigo hasta que los columpios estén libres. Luego, todas podemos jugar a las adivinanzas. Julieta cerró los ojos para imaginar cómo sería columpiarse o tirarse por el tobogán. ¿Cómo sería poder subir con su silla? Habría parques para que todos y todas pudiesen jugar. Sin duda, el momento más divertido era cuando jugaban a la pelota. A Julieta le encantaba hacer regates con su silla hasta marcar gol en la otra portería. No estés triste. Tengo una idea. Podemos jugar juntas y subir a todos los columpios que quieras. ¿Una idea? Le dijo Julieta señalando en su cuaderno muy sorprendido. Sí, vamos a dibujar un parque en la arena con columpios para que puedan jugar todos los niños y niñas del mundo. Toma, necesitarás este palo. Para que podamos dibujarlo juntas necesitaremos ayuda. Yo voy a llamar a nuestros amigos para que nos ayuden. Julieta, Valentina y sus amigos y amigas se pasaron toda la tarde pensando y dibujando en la arena los mejores columpios. Era una tarea seria, pues sabían que después tendrían que llevarle el plano a la alcaldesa para que mandara a construir luz. ¡Ay, Julieta! ¿Estás cansada? Mañana podés decir a tus amigos del colegio nuestra idea. queremos que nos ayuden a dibujar el parque. Yo también necesito dormir. Estoy muy cansada. nos vemos mañana, hermanita. Buenas noches, hermanita. Esa noche Julieta soñó que iba en el autobús de vuelta a casa y asomada por la ventana vio el parque al que iba todos los domingos. Julieta no podía contener su felicidad. Sus ojos brillaban más que nunca. Estaba viendo los columpios adaptados que diseñaron. Estaban todos. Era el mejor día de su vida. Estaba deseando llegar a casa para contarles a mamá, papá y a Valentina todo lo que habían visto. Había que ir cuanto antes a jugar de nuevo al parque porque por fin iban a poder jugar todos juntos. Julieta estaba soñando y en su sueño todos y todas eran iguales. No importaba si rodaban o andaban, si alzaban la voz o hablaban con sus pintogramas, si sus pies y sus manos eran suyos o de otra persona. Porque en el sueño de Julieta en su mente traviesa rápida sus derechos eran realidad. linea debido a que los ciudadanos えるes que parejéramos el tarif Events el buddy los empire archivos siempre donde a la vez a la vez a la vez Bueno, pues lo colgaremos, ¿vale? Y a los asistentes de la jornada os haremos llegar efectivamente el teatro con la idea además de que se pueda hacer en los diferentes territorios porque efectivamente es una de las mejores maneras para sensibilizar sobre los derechos de la infancia con parálisis cerebral. Junto a ello haremos llegar también el cuento con sus tres adaptaciones y os pedimos que lo difundáis al máximo posible porque hoy que hemos podido en el Día Mundial de la Infancia que estas niñas alcen la voz es el momento de que sus demandas lleguen al resto de la sociedad. Muchísimas gracias a todas y a todos y os esperamos en la siguiente jornada que haremos en los próximos meses. Muchas gracias. Ángeles, Ángeles, permíteme que como veo que están todavía ahí a Ana y Cara que a escuchar este aplauso y este abrazo porque de verdad habéis estado estupendas, de verdad. Eso es el futuro de nuestra confederación. Vosotras sois las que vais a, dentro de muy pocos años, estar ahí y trabajar por todos, pero de verdad, un enorme abrazo y un aplauso enorme porque lo habéis merecido. ¿Vale? Muchas gracias. Y gracias también, Gregorio, que te veo ahí. Silvia, muchísimas gracias por estar. Y Ana, que nos ha acompañado. Vuestra voz también es muy, muy, muy importante en esta jornada. Sentirnos acompañados del Real Patronato, de UNICEF y de CERMI, pues para nosotros enriqueceis mucho la jornada. ¿Vale? Un abrazo para todos. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.